Saludos amigos que nos siguen cada domingo aquí en Desafío por Digital 15 y Telemico Internacional. Pero Santana es un municipio que hasta hace poco tiempo era tenido como el segundo más pobre del país. Sin embargo, las acciones del gobierno de Danilo Medina en los últimos siete años ha cambiado la situación de Pedro Santana. Por eso nosotros en el día de hoy queremos presentarle un acto multitudinario realizado en Pedro Santana donde se informó de los cambios que se han producido ahí en Pedro Santana y por lo cual es necesario que el pueblo de Pedro Santana lo conozca en su globalidad a los fines de la decisión que va a tomar el 6 de octubre en la primaria que va a realizar el PLD. Nosotros en ese acto presentamos los precandidatos diversos que tiene la corriente del presidente Danilo Medina y al mismo tiempo se expuso por qué debe votarse. Y ahí usted va a encontrar entonces el accionar positivo que ha tenido Pedro Santana con Río Limpio y todas sus comunidades en estos siete años de gobierno del presidente Danilo Medina. Veamos pues en breve el desarrollo del programa. Otra blusa, ¿de verdad la necesitas? Mejor ahorrate ese gustico porque en Ban Reservas por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar porque lo que ahorras hoy te lo puedes ganar mañana. Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. La Superintendencia de Bancos participa en la sexta versión de la Semana Económica y Financiera que se celebra del lunes 25 al viernes 29 de marzo en el Auditorio del Banco Central. El Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, recibió en el stand de la entidad al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, junto al nuevo personaje, el Supervisor, un superhéroe que representa la vigilancia permanente del órgano Supervisor. Asunción aprovechó la ocasión para realizar un recorrido y supervisar, junto al Supervisor, los stands de las entidades de intermediación financiera presentes en la actividad. Para su participación en la Semana Económica y Financiera, la Superintendencia de Bancos diseñó un programa de capacitación y entretenimiento dirigido a niños, jóvenes y público en general que visitan el Auditorio del Banco Central. Durante el primer día de actividades, fue impartida a estudiantes de media la charla Incentivando el Ahorro, en la que se abordaron conceptos básicos sobre finanzas personales, herramientas para elaborar un plan de ahorro, qué es un presupuesto y cómo elaborarlo, así como la importancia de ahorrar a través de las entidades de intermediación financiera que están autorizadas por la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo se sienten? ¡Súper! Teni, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te sienta ojo, porque en más reservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Van Reservas, el banco de los dominicanos. Edeeste, acomoda tu vida. Con solo mantener tu factura al día, puedes ganar fabulosos premios, tales como electrodomésticos, tablets, laptops, órdenes de compras, fines de semana, motores y como premio final, un carro del año. Si pagas a través de la oficina virtual www.edeste.com.do o en Edeeste App, generas un boleto adicional. Más informaciones en nuestras redes sociales, arroba Edeeste RD. En Edeeste, estamos más cerca de ti. No es lo mismo desde la sala, que desde las gradas. Acércate más al juego con un 25% de descuento en entradas de la LNB. Pagando con tus tarjetas Ban Reservas. Ban Reservas, banca oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Con la palabra introductoria de Luis Salvador Familia Fava, Manny Méndez, el dirigente comunitario, dirigente político, Manuel Rosario va a presentarle ahora todos los precandidatos del presidente Danilo Medina en este municipio tan importante de Pero Santana. Veamos tan importante presentación. Me siento arduamente satisfecho de estar con ustedes, de poder expandir mi voz a cada uno de ustedes. Pero yo quiero ver la gente de allá, los de allá. Los de allá un poquito al centro, por favor. No le corran a este chinchín de sol, que el Dios de los cielos y la tierra nos está permitiendo que la temperatura sea a favor de nosotros, del senador de soluciones. ¡Un aplauso! ¡Grande! ¡Grande! ¡Qué bueno! ¡Ese aplauso no se escuchó nadie! No se escuchó en Elías Piña ese aplauso. ¿Verdad? No, vamos a ver, vamos a ver. Que se escuchen en Elías Piña el aplauso de ustedes. ¡Vamos a ver! ¡Otro chinchín! ¡Una ñapita! ¡Qué bueno! Presencia indiscutible en esta tarima. Haciendo gala de presentación, nuestras autoridades que siguen, porque el desarrollo nos toca, y el futuro le corresponde a ustedes, que son personas de corazón noble, que son personas fieles y perseverantes, que una vez y otra vez y otra vez nos dicen que el senador de soluciones ¡Sigue! ¡Sigue y sigue! ¡Que Nildo César ¡Sigue! ¡Allá en Hondo Valle! ¡Que un hombre que ustedes lo tienen como el sello, como si fuese el corazón, ¡Sigue! ¡Polo! ¡Que se oigan, que se oigan! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aspiraciones que son futuras y que van a formar la concatenación, esa cadena. ¡Aplausos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Dígame, Fava! ¡Dígame, Fava! ¡No, no, no! Miren, hay un agradecimiento total, nosotros sabemos que ustedes están tomando un chiste solo ahora mismo, pero tanto el senador de soluciones, Adriano Sánchez Roa, como Nildo César, como el señor Hipólito Valenzuela, que ustedes conocen como... ¡El Polo! ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja, ja! Con ellos vamos a dar inicio a este acto que será inolvidable, que le vamos a decir desde aquí, del municipio de Pedro Santana al mundo, que estamos unidos de forma eugenia en un solo punto, en un solo punto, el que tienen nuestras figuras, que ustedes están viendo, que ustedes están compartiendo el calor ya, y que entre familias, los miembros de familia con derecho al voto, el 6 de octubre, van a decir, ¡Tenemos la victoria! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, señores... El micrófono no tiene, Fava, ¡Arrancamos! Vamos a arrancar inmediatamente con este gran acto, aquí, en apoyo, a Hipólito Valenzuela Polo, que sigue y sigue, ¡Que sigue y sigue! No se cambia de caballo, dijo Balaguer, cuando se están cruzando ríos. Y como los buenos no se cambia, el senador Adriano Sánchez Roa, ¡Déjenlo ahí! ¡Y no lo muevan de ahí! ¡No lo muevan de ahí! Señores, para mí es un placer yo presentar a una persona de aquí, de Pedro Santana, conocido por todos ustedes, para que le dé la bienvenida a todas estas personas de este municipio de Pedro Santana, desde Río Limpio, allá, allá, en Eterna Primavera, allá donde nace el río Artibonito, y que viene volteando todo esto por aquí, un guerrero, un luchador, un guerrero por su municipio, por su provincia, ese guerrero que también lleva ese apellido, Manolín Guerrero, con ustedes para darle la bienvenida. Recibilo fuerte. Buenas tardes, honorable senador de la República por la provincia de Espiña, Adriano Sánchez Arroa, Hipólito Valenzuela, digno representante de los destinos municipales de este terruño fronterizo llamado Pedro Santana, y aspirante a la misma posición, al igual el senador Adriano Sánchez Arroa, al compañero amigo y hermano Nildo de los Santos, síndico histórico, mega alcalde del fraterno municipio de Hondo Valle, un gran amigo del senador y un hermano de por vida nuestro. Al amigo y hermano o al hermano y amigo Erasmo Nova Javier Orlando, hijo de este pueblo, pero hijo de manera sanguínea de mi tía y de mi comadre Nevada, mi hermano Lando. Voy a proceder al presidente municipal del partido de la liberación dominicana de este municipio, el honorable compañero el profesor Máximo Contreras, una pieza fundamental para la demostración que hoy hemos dado, una convocatoria que superó las expectativas por el que todos conocemos las dificultades geográficas del municipio de Perrojantana, a la comisión que dignamente acompaña al mega alcalde Nilo de los Santos, así como también a los dignos compañeros y compañeras que forman parte de la comisión central del senador Adriano Sánchez Roa. A ustedes que han desafiado distancia, que han desafiado adversidades para estar aquí, eso es digno de valorarlo y le aseguro con voz estentoria pero con garantía absoluta de que ese esfuerzo de ustedes no será en vano porque tienen como legítimo representante a dos hombres que han sabido cumplir con sus roles de gerentes el senador Adriano Sánchez Roa y el hermano y amigo Polo del que no me arrepiento nunca de haberme jugado por él y me las sigo jugando a donde fuese necesario. Voy a proceder a presentar a los precandidatos a las diferentes posiciones electivas que han hecho acto de presencia en este magno histórico evento lo voy a hacer con la imparcialidad y la transparencia que me caracteriza porque todos gozan de mi aprecio y mi consideración quisiera que todos ganaran pero es imposible quiero llamar al compañero Marcelo Guzmán que actual director municipal de Río Limpio y que aspira a la misma posición debo decir el compañero Marcelo es el fundador del partido de la generación dominicana en Río Limpio es el autor alcalde aspira a repetir pero esa decisión la tiene el pueblo de Río Limpio porque estas primarias son abiertas y tienen derecho a votar todos los que aparezcan en el padrón de la Junta Central Electoral Marcelo debo decir es un hombre honesto negarlo sería una mezquindad yo nunca decido no lo voy a hacer jamás voy a claudicar por mi principio negando la verdad mucho menos con un ciudadano que hoy está siendo causa común con nosotros el senador tiene la oportunidad y el síndico de hacerse su foto con Marcelo para seguir llamando a los demás precandidatos más que un amigo ha sido un hermano en toda la circunstancia de la vida hoy aspira a dirigir los destinos municipales del distrito municipal de Río Olimpio como dije ahorita con Marcelo eso es facultad de los hombres y mujeres que viven en Río Olimpio que votan en Río Olimpio ellos tendrán el derecho de elegir y a Marcelo y a Roberto o si a Ceíto al igual que como dije con Marcelo Roberto Franco es un joven que siempre ha coincidido con lealtad y con transparencia en este equipo de arriba abajo senador Manolín todo y todos su foto Pedro María Ogando Ceíto bueno yo voy a hacer la presentación de Ceíto y después que se la cuenten Pedro María Ogando Ceíto es un ícono de la lucha política y sociales del distrito municipal de Río Olimpio un amigo de 70 años del senador me equivoco esos son 30 un amigo nuestro del cual no puedo pedir más sinceridad ni más lealtad pero la facultad de elegir no es mía ni del senador ni de Polo es del pueblo de Río Olimpio ahora que queremos que el próximo síndico de Río Olimpio sea uno de ellos tres que el próximo síndico de Río Olimpio sea Marcelo sea Roberto o sea Ceíto llévense ese mensaje la foto de Ceíto se la damos ahorita vamos a llamar a los aspirantes a los regidores Tomás Mejía todos los aspirantes a los regidores adelante todo todo adelante voy a comenzar con los aspirantes del PLD y lo haré en la misma forma están posicionados levante su mano Tomás Mejía Tomás Mejía saben todos ustedes que ha sido por tradición y convicción mi hermano siamese mi gran amigo en toda la circunstancia de la vida que quiero pedir que al momento de votar como tendremos cinco regidores en el ayuntamiento tres morados y dos blancos ojalá los tres morados sean los que están aquí Tomás a Neudi y mi sobrino Adi hay que apoyarlo a ellos ellos son los que corresponden a este equipo ellos son los que han dicho presente en este momento y por eso he llamado a ustedes de que queremos que ellos sean nuestros representantes en la parte normativa del ayuntamiento de Puerto Santana Ameudi ¿dónde está Ameudi? que levanten la mano voy Ameudi es hijo del presidente municipal del PLD el compañero Máximo Contreras una persona que se ha entregado a luchar junto a nosotros para que el senador continúe para que continúe el polo y otros tantos más que coincidimos en los mismos objetivos que todos aquí debemos apoyar a Gonzalo Castillo Avis Rosario mi sobrino Avis Rosario mi sobrino hijo no voy a decir muchas cosas porque ya yo pedí el voto para ellos tres y basta con decir que es mi sobrino mi sobrino hijo los que aspiran del PRD voy a comenzar con la mamá de Bielka y Manolito Manolito y Bielka son mis hijos Digan ustedes Digan ustedes ¿Cuál es el vínculo con el único Mario? Manolito y Bielka son mis hijos y son los hijos de Mario no hay que decir muchas cosas Airon Contreras Adonacio hermano hijo del extinto amigo y hermano Erasmo Contreras uno de mis más grandes amigos aquí está la familia entera de los Merán ellos ellos se entenderán Manuel André Contreras Manuel André Contreras con D regidor y aspirante a la misma posición igual que Mari donde ha sido un niño que siempre me respetó que me ha querido y que me ha dado seguimiento con respeto y admiración en todas las circunstancias y escenarios buena suerte para ustedes hay una persona que no voy a dejar de mencionar y que voy a asumir la responsabilidad públicamente aquí la vice síndica para el próximo periodo 2024 debe ser Rosagna Bautista debe ser Rosagna que apoya que acompaña a Polo compañera Rosagna ¿dónde está usted? venga levante la mano asumo las consecuencias pero yo quiero que todos ustedes tengan que Rosagna quiero presentar ahora a este gran hombre a este gran no hay un un dirigente del PRD que quiere tener el honor de presentar a este gran gerente a quien no le gustaría presentar una crema como esta buena tarde salí a las 7 de la mañana de la Mata de Farfán para estar aquí porque ustedes son ustedes son dichosos virtuosos tienen todo nosotros en la Mata de Farfán tenemos 20 años buscando un alcalde que resuelva y ustedes van a tener 14 con un alcalde que resuelve nosotros tenemos y ahora les voy a hablar provincial hay más de 20 provincias de este país deseando tener un senador que resuelve y que tenga soluciones y que se gane como se ha ganado Arriano Sánchez Roa como dicen todos el mejor senador de la República Dominicana y hay que sentirse orgulloso cuando la provincia más pequeña cuando hacen un conograma internacional lo primero que dicen esa provincia tiene el mejor legislador del Caribe el hombre de más proyectos y más resoluciones que se han presentado en el Congreso de la República Dominicana y la provincia de La Piña cuenta con orgullo lo pueden decir a donde quiera que vayan tenemos el mejor senador de la República Dominicana por eso vine aquí para presentarle a Polo ustedes tienen que sentirse orgullosos de esas dos personas porque nosotros tenemos 20 años a ver si encontramos uno ustedes tienen 10 disfrutando y 4 más para disfrutar 14 años del mejor alcalde que hay en la región lo dejo con Hipólito Valenzuela compañeros y compañeras en esta histórica tarde quiero primero darles las gracias por su asistencia masiva aquellas personas que hicieron una difícil travesía saliendo de rincón cruzando por Valtodo por la sabanita del agua para llegar hasta aquí el senador sabe a que yo me refiero es un camino difícil pero solo la voluntad de ustedes y el compromiso político y social para que sus comunidades se desarrollen y que sus desarrollos están bajo la responsabilidad del senador Adriano Sánchez Roa Vimos entonces en este primer cemento los aspirantes alcaldes en el distrito municipal de Río Olimpio el alcalde actual Marcelo Guzmán Roberto Franco y Seito Ogando además vimos los precandidatos a regidores en el municipio entero de Peros Santana así como el actual alcalde que dentro de la alianza ya está escogido para la plancha que presentará el próximo febrero del año 2020 igual que la propia candidatura nuestra ustedes vieron la cantidad y la calidad de dirigentes tan importante que tiene la corriente de Anilo Medina para salir triunfador en esta condienda electoral de 2020 y antes de eso en la primaria del 6 de octubre de este año vamos a una pasos comercial y en breve seguiremos aquí con desafío otra blusa de verdad la necesitas mejor ahorrate ese gustico porque en Banreservas por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro podrás ganar hasta 5 millones de pesos hay premios todas las semanas ponte a ahorrar porque lo que ahorras hoy te lo puedes ganar mañana Banreservas el banco de los dominicanos la superintendencia de bancos participa en la sexta versión de la semana económica y financiera que se celebra del lunes 25 al viernes 29 de marzo en el auditorio del banco central el superintendente de bancos Luis Armando Asunción Álvarez recibió en el stand de la entidad al gobernador del banco central Héctor Valdés Albizu junto al nuevo personaje el supervisor un superhéroe que representa la vigilancia permanente del órgano supervisor Asunción aprovechó la ocasión para realizar un recorrido y supervisar junto al supervisor los stands de las entidades de intermediación financiera presentes en la actividad para su participación en la semana económica y financiera la superintendencia de bancos diseñó un programa de capacitación y entretenimiento dirigido a niños jóvenes y público en general que visitan el auditorio del banco central durante el primer día de actividades fue impartida a estudiantes de media la charla incentivando el ahorro en la que se abordaron conceptos básicos sobre finanzas personales herramientas para elaborar un plan de ahorro que es un presupuesto y cómo elaborarlo así como la importancia de ahorrar a través de las entidades de intermediación financiera que están autorizadas por la superintendencia de bancos ¿cómo se sienten? ¡Súper! Teni ya tú tienes como 15 mejor ahora te se antojo porque en Banreservas por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro podrás ganar hasta 5 millones de pesos hay premios todas las semanas ponte a ahorrar porque lo que te ahorras hoy te lo puedes ganar mañana Banreservas el banco de los dominicanos EDST acomoda tu vida con solo mantener tu factura al día puedes ganar fabulosos premios tales como electrodomésticos tablets laptops órdenes de compras fines de semana motores y como premio final un carro del año si pagas a través de la oficina virtual www.edste.com.do o mi EDST app generas un boleto adicional más informaciones en nuestras redes sociales arroba EDST RD en EDST estamos más cerca de ti no es lo mismo desde la sala que desde las gradas acércate más al juego con un 25% de descuento en entradas de la LNB pagando con tus tarjetas Banreservas 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 Banco Oficial de la Liga Nacional de Baloncesto las palabras que vamos a escuchar ahora serán del alcalde de Pedro Santana Hipólito Valenzuela Polo para todos nosotros aquí en Pedro Santana Polo va a presentar parte del accionar del gobierno impulsada por el presidente Danilo Medina gestionada por él por quienes habla y por todo lo que amamos a Pedro Santana dentro de la corriente de Danilo Medina vamos entonces a escuchar para que ustedes sepan por qué Pedro Santana en esa actividad se desbordó por qué tanta gente apoyando que sigamos en estos puestos y apoyando lo que diga el presidente Danilo Medina veamos la palabra del alcalde Polo Valenzuela muy buenas tardes queridísimo senador de la provincia ingeniero Adriano Sánchez Roa y la prestigiosa comitiva de comendador de la provincia que les acompaña muy buenas tardes a nuestro amigo y hermano colega alcalde del municipio de Hondo Valle Mildo César de los Santos el alcalde que sigue por cuatro años más en Hondo Valle muy buenas tardes a los distinguidos amigos visitantes muy buenas tardes a nuestro compueblano hermano Orlando Nova Javier quien está aquí en su pueblo querido que tanto aprecia un aplauso para Orlando muy buenas tardes delegaciones de las diferentes comunidades de Río Limpio con su alcalde y sus precandidatos Rincón nuestro regidor Fran de Río Limpio Rincón La Llamaya La Peña Arroyo Grande Sabanita del Agua El Morro Guayuyal Descubierta La Palma Cercadillo El Córbano y si se me falta algunas comunidades están incluidas en el día de hoy la corriente del recentísimo señor presidente de la república y que encabeza en nuestra provincia dirigiendo los trabajos el senador Adriano Sánchez Roa nos hemos puesto de acuerdo conjuntamente con la parte política que nosotros representamos en la provincia del partido revolucionario dominicano y esta actividad que hoy se está efectuando y que el señor presidente de la república la estará viendo en poco tiempo en el palacio nacional con la anuencia de todos ustedes quiero expresar unas cuantas realizaciones que hemos obtenido en el devenir del tiempo de siete años de gobierno y siete años de puras realizaciones en esta provincia de Elías Piña y con la anuencia del señor senador específicamente en nuestro municipio y quisiera iniciar con los amigos que vienen de este Río Limpio para que no me dejen mentir aquí está su arcarde y otros precandidatos a la misma posición precandidatos a regidores y podemos decir desde aquí que el señor presidente en una visita a Río Limpio junto al senador de la provincia dispuso inmediatamente llegó allí a solicitud de la comunidad de la electrificación de aquel lugar que tanto tiempo pedía la luz para Río Limpio cierto o mentira cierto el señor presidente dispuso el asfaltado de la calle de Río Limpio cierto el señor presidente de la república dispuso la luz de Guayajayuco ahí están el señor presidente de la república dispuso la electrificación de descubierta de la palma de el corbano de cercadillo y a solicitud nuestra en la visita sorpresa 206 ahí mismo al frente de la fortaleza le solicitamos la electrificación de Cajuilito de Arroyo Grande de Nicolás del morro y dijo el presidente aprobado dispuso un liceo en Guayajayuco por un costo de más de 70 millones de pesos también un liceo secundario en Río Limpio por más de 75 millones de pesos dispuso la el asfalto de la calle de Pedro Santana donde usted no pisa lodo en ningún lugar y lo que falta en pocos días se estará faltando dispuso lo que había sido un anhelo no solamente de Pedro Santana sino de la región señor senador que tantas veces visitamos gobierno pasado junto a usted y en esa visita a Sabana Cruz la 182 el presidente cuando una señora le dijo presidente así dicen todo recuerdo una frase del señor presidente que dijo no pero ahora estoy yo aquí y el martes siguiente se estaba asfaltando y hoy tenemos la carretera Pedro Santana cruce de Matayaya si sumamos la inversión que se ha hecho en estos siete años del gobierno del presidente Danilo Medina suman alrededor de unos 900 millones de pesos cosa nunca vista de un gobernante a un municipio tan pequeño que estábamos verdaderamente atrás y hoy senador yo le puedo asegurar perdonando la inmodestia que Pedro Santana está hoy alante alante porque en la parte municipal no nos hemos quedado atrás conjuntamente con ese apoyo tenemos un cuartel de policía construido por la alcaldía municipal tenemos un cuartel de bomberos perdón se me quedó el camión de bomberos también que nos lo dio el presidente de la república pero señor senador por disposición del excelentísimo señor presidente de la república en Pedro Santana le entregamos 2.987 estufa hogar por hogar para que se erradicaran los fogones pero también estamos ejecutando en el ayuntamiento un programa para erradicar todos los pisos de tierra del municipio gracias al señor presidente con un aporte de 8 millones al municipio para que aquí ya no tengamos ninguna familia que al despertar de su cama ponga los pies en los pisos de tierra seguimos y nos paramos porque con el apoyo suyo señor senador hemos tocado puerta y recuerdo que en las últimas visitas de las que fuimos el viceministro y jefe de gabinete del ministerio de obra pública nos aseguró Polo Adriano lo que falta por asfaltar en Pedro Santana en septiembre y octubre estarán vestidos de negro y asegurándonos también que los caminos vecinales que están en malas condiciones también por disposición del presidente de la república se van se van se van a arreglar hay una gran cita y nosotros por agradecimiento señor senador y comitiva y todas las comunidades que están aquí debemos de ser agradecidos y esa voluntad del señor presidente de la república es que tengamos una persona que pueda darle seguimiento a lo que el presidente de la república ha querido hacer en estos próximos cuatro años y que hay un discípulo de él que lo va a hacer y entonces ese deseo del presidente de la república nosotros como hombres agradecidos como municipio agradecido como región agradecida como provincia agradecida tenemos que votar el 6 el 6 de octubre por el hombre que el presidente de la república quiere que sea presidente 2020 2024 y me refiero al ex ministro de obras públicas al ingeniero Gonzalo Castillo para quien yo pido un fuerte aplauso la cita está dada también para que todos nosotros en la provincia de Elías Piña y que otras provincias y el país los reconocen como el senador más productivo como el senador más solidario el hombre que usted lo llama y está en el teléfono el hombre que usted lo llama y está en su casa el hombre que usted lo llama y va al hospital el hombre que usted lo llama y va a la funeraria el hombre que usted lo llama y va de la familia y este 6 de octubre por agradecimiento por todas esas realizaciones y esas y esas condiciones que adornan a este señor que está aquí a mi lado por quien yo siento un cariño un respeto y que para mí es más que un hermano nosotros aquí en Pedro Santana debe ganar con no más de un 90% senador y se lo aseguramos que usted ganará aquí en esas condiciones porque toda esa gente que está ahí votarán por usted más lo que se quedaron en sus comunidades no queremos gente que abandone la provincia y vengan a los 4 años a ver qué pasó queremos el que se come lo muerto con nosotros queremos el que se come las dificultades con nosotros ese es el que tenemos que llevar no los que se van ahora y vuelven en el 24 de manera que hoy senador aquí se selló su victoria y la de Gonzalo Castillo y todos esos precandidatos muchas gracias y buena tarde palabras palabras solo con la carretera Matallaya Bánica y Pero Santana una de las más bonitas que tiene la región con lo que ha sido cambiarle la estufa por el fogón a más de 300 familias lo que ha sido las calles de Pero Santana lo que han sido las calles de Río Limpio la energía eléctrica a más de 15 comunidades incluyendo a Río Limpio incluyendo a Guayajayuco y otra nacional mencionado por el alcalde vemos entonces que vale la pena que esta labor tan importante que ha sacado Pero Santana de ser el segundo municipio más pobre porque estos candidatos presentados deben seguir y deben seguir arropados bajo la sombrilla del PLD y de Danilo Medina vamos a una pausa comercial para continuar entonces aquí con desafío Otra blusa ¿De verdad la necesitas? Mejor ahorrate ese gustico porque en Banreservas por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro podrás ganar hasta 5 millones de pesos hay premios todas las semanas ponte a ahorrar porque lo que ahorras hoy te lo puedes ganar mañana Banreservas el Banco de los Dominicanos La Superintendencia de Bancos participa en la sexta versión de la Semana Económica y Financiera que se celebra del lunes 25 al viernes 29 de marzo en el Auditorio del Banco Central El Superintendente El Superintendente de Bancos Luis Armando Asunción Álvarez recibió en el stand de la entidad al gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu junto al nuevo personaje el Supervisor un superhéroe que representa la vigilancia permanente del órgano Supervisor Asunción aprovechó la ocasión para realizar un recorrido y supervisar junto al Supervisor los stands de las entidades de intermediación financiera presentes en la actividad Para su participación en la Semana Económica y Financiera la Superintendencia de Bancos diseñó un programa de capacitación y entretenimiento dirigido a niños jóvenes y público en general que visitan el Auditorio del Banco Central Durante el primer día de actividades fue impartida a estudiantes de media la charla Incentivando el Ahorro en la que se abordaron conceptos básicos sobre finanzas personales herramientas para elaborar un plan de ahorro que es un presupuesto y cómo elaborarlo así como la importancia de ahorrar a través de las entidades de intermediación financiera que están autorizadas por la Superintendencia de Bancos ¿Cómo se sienten? ¡Súper! Teni ya tú tienes como 15 mejor ahora te se antojo porque en Banreservas por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro podrás ganar hasta 5 millones de pesos hay premios todas las semanas ponte a ahorrar porque lo que te ahorras hoy te lo puedes ganar mañana Banreservas el banco de los dominicanos Edeste acomoda tu vida con solo mantener tu factura al día puedes ganar fabulosos premios tales como electrodomésticos tablets laptops órdenes de compras fines de semana motores y como premio final un carro del año si pagas a través de la oficina virtual www.edeste.com.do o en Edeste app generas un boleto adicional más informaciones en nuestras redes sociales arroba Edeste en Edeste estamos más cerca de ti vamos ahora entonces al último segmento donde va a estar la palabra mía esa palabra ya no había que repetir lo que fueron esas obras tan magníficas que se realizaron estos 7 años en el municipio de Pedro Santana pero si es importante de cara al futuro que el pueblo dominicano sepa como lo sabe Pedro Santana que es lo que viene con la continuidad de la corriente de Adelino Medina ustedes van a ver entonces en mi palabra cuáles son las obras que están ya en proceso para hacer en el próximo cuatrienio vamos entonces ahora a escuchar esa palabra que nosotros pronunciamos en el acto miren cualidades cualidades inmensas mucha literatura mucha honra mucho calor mucho entusiasmo el tenerlos a ustedes juntitos ahí es un orgullo una satisfacción del alma el que ustedes aplauden a cada uno de nuestros representantes en la región esta provincia la provincia de Liaspiña se siente más que orgullosa porque personalidades como ustedes hacen acto de presencia y dicen con sus palmetadas un aplauso para recibir de todos de todos los legisladores al mejor senador de la república y por orden mayestático el senador de historia en la provincia de Liaspiña Adriano Sánchez Roa el senador de soluciones venga Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a cada uno de ustedes mis amigos y mis amigas que han venido de lugares tan arisco pero muy productivos sé que los que vinieron desde Río Limpio Guayajayuco Bartolo y tantas comunidades de aquí de Pedro Santana tuvieron que salir a la medianoche para estar aquí con nosotros de manera que agradecemos que ustedes se hayan sacrificado y haya venido prácticamente el doble de los amigos y las amigas que creíamos que iban a venir Buenas tardes a cada uno de ustedes Buenas tardes también a ese alcalde extraordinario que nos viene a acompañar a Pablo y a mí y a todos ustedes a ese alcalde de Hondo Valle al licenciado Nido César de los Santos que ha querido venir junto con Orlando Nova que es aquí una gran comitiva para acompañarnos a ver el triunfo el triunfo de la corriente del presidente Danilo Medina aquí en Pedro Santana Buenas tardes a este alcalde Polo que en sus inicios nadie sabía que iba a ser un alcalde tan popular y con tantas obras en beneficio de su comunidad lo que ha venido a ser para todos nosotros un orgullo pues por primera vez aquí Pedro Santana está saliendo de problemas que tenían decenas de años y que permanecían ahí buena tarde también a los dirigentes que han venido y que son precandidatos podemos comenzar hablando con esos dirigentes de Río Limpio el actual alcalde Marcelo a Roberto Franco que está por ahí hace esto que por la carretera viene todavía de camino con mucha gente y esperemos que llegue antes de que termine el acto estos son los dirigentes que merece Río Limpio esas son las caras que hay que marcar como decía hace rato Manolín este 6 de octubre buenas tardes también a los dirigentes que aspiran allá a vocales que aspiran a suplentes de allá de Río Limpio a Fran ese gran regidor que está por ahí un hombre muy comunitario Fran es de la persona que no importa la hora no importa el día cuando lo necesita Río Limpio o lo necesita Gepiña ahí está Fran siempre portándole a la comunidad buenas tardes también a los dirigentes de aquí a esos que aspiran a regidores algunos son que aspiran a seguir y otros ustedes que van a ser que están aquí todos a la vera de mí quiero decir que me siento orgulloso cuando estoy aquí primero frente a ustedes pero también acompañado de todos vengan alcalde le hablaba aquí Dino César de los Santos que ahora están como Polo yo no sé cuál de los dos es el que va a superar el 85% pero sé que ellos están andando por ahí al igual que Polo debo decir que también me acompaña la comitiva de descomendador le diría a Piña que le agradezco el esfuerzo que hacen por estar con este equipo provincial está Isidro Marmolejo que será el próximo alcalde del descomendador por ahí está Fava que está hablando de los micrófonos está Monercito está la querida Mase está España que son para que le van a cara los próximos regidores de allá pero también hay personalidades provinciales que andan aquí con nosotros veo el doctor Ernesto Alcántara Quesada Pilo veo bueno ahí está Cerso Valenzuela detrás de mí está bueno son tantas personalidades que no se me quedan pero ustedes lo conocen bien debo decir que sé que Pedro Santana va a seguir hacia adelante que ha tenido un gran avance en su desarrollo que lo que hoy ha presentado Polo ustedes saben que eso es histórico quien iba a pensar que tan rápido Río Olimpio iba a tener en el transcurso de año y medio las calles y la luz las dos cosas al mismo tiempo pues lo tienen y al mismo tiempo iba a venir la luz la energía eléctrica de Guayajayuco como ustedes pudieron escuchar en mi palabra nosotros en el próximo cuatrienio el gobierno de la sanaduría de la alcaldía y de los demás funcionarios vamos a impulsar lo que es la hidroeléctrica del artibonito obra que está en este momento en el presupuesto ya colocada por el presidente Danilo Medina y que se tomará cuatro años su construcción obra que va a dar energía para San Juan y de Piña que va a entregar todos los meses al gobierno central 280 millones de pesos de los cuales 30 millones van a quedar en los municipios en la sacardía nuestra pero también que va a transformar el hábitat el medio ambiente en toda esta zona de Pero Santana cuyo territorio es más grande que 15 provincias de nuestro país pero también tenemos el proyecto agroforestal proyecto que va a transformar la vida de nuestra gente pues al agregarse ya vamos a llevar más de 300 mil tareas de tierra intervenida con café cacao mango madera aguacate y otros frutos de manera que nuestra familia va a vivir como ya están comenzando a hacer en Pérez en Ondovalle y en Juan Santiago van a vivir de su propia tierra de un cultivo técnicamente bien sembrada pero también con un apoyo del gobierno y escuchan también lo que es el plan para mejorar todo lo que es los son los caminos las carreteras porque Pero Santana al ser un municipio tan amplio que empiece en Bánica y termine en Dajabón y termina colindando con Santiago Rodríguez necesita mayor comunicación de manera que lo que se hará en el próximo cuatrienio apoyado por Danilo Medina apoyado por Gonzalo Castillo y con todos nosotros será entonces ya el despegue definitivo de Pero Santana ahí en la actividad no importó el sol candente no importó la lluvia no importó nada de la sinclemencia para que la gente estuviera contento y contáramos con una masa con una cantidad de gente mayor en el doble a lo que puede hacer cualquier político será hasta el próximo domingo con desafío por aquí por Telemicro y por Digital 15 judging 아닙니다 no importó es un poco aceptable de la legislatura en el doble o … sí antes sí lo he